Ave Maria Virgine del Cielo Sobrana di Grazie, Madre Pia Che accoglio ogni orla servente preghiera Non nega a questo straziato mio cuore Trego al suo dolore Per tutta l'alma mia si prostra a te I piedi spemesi pro tra i tuoi piedi In poco ai attende che tu degna La pace che solo ti puoi donar Ave Maria 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 y el pie ni spema y se prostra en tus pies sin boca y atenderte tu nedia la paz que solo tú puedes donar ¡Alema, María! ¡Gracias y plenas! ¡Alema, María! ¡Alema, María! ¡Alema, María! ¡Alema, María! ¡Alema, María! ¡Alema, María!